Acaricia mi ensueño, el suave murmullo de tu suspirar Como ríe en la vida, si tus ojos negros me quieren mirar Y si es mío lo paro, de tu risa leve, es como un cantar Ahora ya quieta mi herida, todo, todo se olvida Y el día que me quieras, la rosa que enganar Se vestirá de fiesta, con su mejor color Y el viento, las campanas, dirán que ya eres mía Y locas las montanas, se contarán su amor La noche que me quieras, desde el azul del cielo Las estrellas celosas, nos mirarán pasar Y un rayo misterioso, me hará nido en tu pelo Y un rayo misterioso, me hará nido en tu pelo Lucía en la cara curiosa, que verá Y eres mí con su amor Y un rayo misterioso, me hará nido en tu pelo ¿No? No sé, no sé, no sé O no sé Y un rayo misterioso, me hará nido en tu pelo Lucía en la cara curiosa, que verá Transmíquenme con suelo Transmíquenme con suelo